Los concejales del municipio de Arauca se pronunciaron luego de escuchar el informe del gerente de Encerpa que se necesitan 40 mil millones de pesos para poder salvar la empresa. Los concejales del municipio de Arauca quedaron sorprendidos con la noticia que dio a conocer el gerente de Encerpa de que esta empresa le faltarían 40 mil millones de pesos para poderla salvar. Preocupante la situación con la empresa de Encerpa. Yo le manifesté al gerente de Encerpa que hace más de 20 años vengo escuchando quien quiebra, quien quiebra la empresa. A mí me parece que esa no es la metodología, sino hay que buscar herramientas. Los empleados de Encerpa, en cabeza del sindicato, deben ponerse en la mano en ajustar y aterrizar de que es el segundo hogar donde ellos tienen. Después del hogar, el segundo hogar es donde uno trabaja, la empresa es donde uno trabaja. Y hay que buscar fuentes de cofinanciación del orden nacional para que esta empresa no vaya a decaer. Es preocupante la situación que el gerente en la explicación que hizo en el día de ayer aquí en el recinto y donde manifestó que la empresa tiende a desaparecer en menos de lo que se espera en esta nueva administración. Para el concejal de Arauca, César Latorre, con esta crisis financiera que atraviesa Encerpa y que el gerente la tenía callada, así se podría liquidar la empresa. Yo la situación de Encerpa siempre he hecho, es una enfermedad que tenemos en cuidado intensivo. Es un problema gravísimo, donde el municipio le transfieran todos esos bienes, todos esos bienes van a ser embargados inmediatamente por la deuda que tiene Encerpa con todo el mundo. Es preocupante la situación de Encerpa, ojalá nuestro alcalde en estos momentos le dé verdad una verdadera solución para que entreguemos para la otra administración una Encerpa de verdad productiva. No es como está en estos momentos, en quiebra. El presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que cómo va a dar a conocer la quiebra de Encerpa en el último mes de la administración. Que es una situación preocupante, porque ahí es donde prácticamente, al decir esto, a última hora prácticamente entregando él esta empresa, donde se quiso mostrar como uno de los mejores gerentes, pero prácticamente con este guardado que tenía de que hay que invertir más de 40 mil millones de pesos y que no los tiene la empresa, créanme que para mí es preocupante, que es donde una empresa se puede ir prácticamente al abismo y se puede acabar Encerpa futuro. Y no es responsabilidad de los siguientes gobiernos, es responsabilidad de un gerente que estaba en su momento y que sabía cómo tenía que tratar de salvar esta empresa y llevar este proceso no solamente al Consejo, sino también a cualquier gobierno del orden nacional, del orden departamental y también del orden municipal, cómo hacer esta gran inversión que tenían que hacer. La concejal de Araucalina Garrido aseguró que el gerente de Encerpa, hasta en el debate, fue que dio a conocer la verdadera crisis de Encerpa. Bueno, realmente eso es un tema que se ha venido tocando desde hace bastante tiempo, solo que él ayer ya, digamos que fue de manera más clara y concisa que se lo manifestó a los concejales, dadas unas políticas de la superintendencia, de un proceso que viene desde el año 2015, donde la empresa Encerpa envió un informe a la superintendencia, se reglamentaron unas tarifas, pues nosotros fuimos los más perjudicados, porque básicamente que quedamos hacia el orden nacional como una empresa de papel. En ese sentido, las tarifas hoy obligan, y digamos el proceso a ser obliga, que durante los próximos cuatro años la empresa tenga que contratar cerca de 40 mil millones de pesos, sino, digamos que una de las sanciones o los pasos a seguirse es que la empresa devolviera esa no inversión a cada uno de los usuarios. De esa manera, pues realmente lo que queda y lo que quedó ya para los concejales próximos a estar dentro de esta corporación es ver de qué manera asumen esta realidad y proyectan cómo solucionar esto tan perjudicial que se avecina para la empresa. Ahora esta crisis que atraviesa la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa la tendrá que enfrentar el nuevo alcalde de la capital araucana.